saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno como sabemos se se confirmó el pasado 3 de abril que la temporada 1019 2020 del mundial de resistencia va a volver en agosto y bueno la organización anuncia las fechas de las tres carreras restantes y bueno hablemos un poco de aquello vamos a ver las las tres fechas vamos a ver las tres fechas que vamos a ver a continuación las tres fechas anunciadas para la temporada 1019 2020 serán el 15 de agosto las el 15 de agosto será las seis horas de spa franco chance las 24 horas de lemas el 19 y 20 de septiembre y el 21 de noviembre de las ocho horas de varén y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao